Dos meses y nada de dinero para los apagafuegos. Esta es la historia de los bomberos de Nuevo León, una corporación a la que el Estado le adeuda 25 millones de pesos. La cantidad quedó establecida en el presupuesto de egresos aprobado en diciembre del año pasado. En la ley se marcó una partida de 50 millones para repartir entre tres instituciones de auxilio, una de ellas, la que a la fecha no ha recibido un solo peso, según reveló el presidente del patronato, Guillermo Guzmán. Que la verdad se los confieso, estamos desesperados por recibirlos e invertirlos en más estaciones, es decir, están más próximos a aquellos puntos de riesgo, ¿verdad? ¿Cuánto de más o menos lo del Estado? El Estado nos debe de aportar alrededor de 25 millones de pesos. Dijo entender que los tiempos oficiales en la asignación de recursos suelen ser lentos, pero que de todas formas ya se reunió con el tesorero estatal. Hoy día tuve una junta con él en donde me doy cuenta que es gente que con una comprensión, con un compromiso a esta gran institución que es Bomberos de Nuevo León, que me quedo pues gratamente admirado, sorprendido y sus ganas de decir, ya Guillermo, ya aquí tienes la ayuda que se ha comprometido el gobierno del Estado de Nuevo León. Por lo pronto, a esas buenas intenciones del tesorero, los bomberos le suman los 14 millones que el Congreso en forma directa se comprometió a aportarles, pues tampoco han llegado. Josué González, Noticieros Televisa.